Hola amigo de YouTube Bájale un poco Bueno, hola, voy a bajar un poco a esto Bueno, hoy estamos en un nuevo video Hoy vamos a ver diez cosas que no sabía bien sobre nebulos Bien, vamos a empezar En la anterior actualización se comentó en modo experimental Y es así Miren, vamos a ver el espectador Se va agrandando la zona, como ven No se va explicando, ¿verdad? Se va haciendo más pequeña Y esta es la primera cosa Bueno, vamos a la segunda Antes de que saliera el modo experimental O sea, sí había salido Pero antes estaban unas Unas pelotas gigantes Unas boasí Eso que les digo Estaban ahí, en serio Y tú las tenías que ir alimentando Ese es otro dato Que voy a compartir con ustedes en este Bueno Bueno Vamos a la siguiente Como dije que el modo experimental de eso Vamos con la siguiente El El hechizo de congelación Bueno Bueno Esto voy a tener que jugar Vamos a hacer una sala Y Magic se va a unir Vamos a poner Antes de tiempo Vamos a Antes de ultra más bien No, antes de tiempo Antes de ser normal Vamos a crear esto Bien Y ahora vamos a poner Difícil Arena Bueno Bueno Ya puede entrar El Manjix En uso Bueno Ya está Y bien Vamos a usar La congelación Ah Por cierto Tengo mis Mis Usos de De Plagmas Ahora tengo Los Permanentes Así como Duster Hola Duster Tenemos Caracas Ternas Por cierto Los Dos Dame Bien Bueno Además de esto Que vamos a hacer Un corte Un cortico Por aquí Bueno Ya 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 Y Estoy aquí Con Duster Bueno No 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 Bien 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 Hoy vamos a usar Congelación Dame un espacio Dame un espacio Bien Ahora Voy a tirar La congelación Quédate ahí Se Lanzamos Lanteamos Bueno Puedes poner Puedes poner Poderes portales En Mayem Mayem Que Que es Que es Aquí crear Puedes crear Puedes crear Tu sala En Tiempo Para abajo Puedes poner Cosas Jugadores Puedes poner Oculto Y puedes Personalizar Tu sala Bien Bien Bueno Bueno Podemos cambiar Tu nombre Podemos cambiar El nombre De color Que es Otra Ya llevamos Ahí Cuatro Bueno Vamos Con lo siguiente Que es Habilitar Color Por Cinco Mil Y podemos Resetear ¿Eh? Bien Lo siguiente Es que Te puedes unir A grupos Arenas Arenas Torneos Ya cuesta Estos Doscientos Y clanes Y eso es lo que Hay Bueno Vamos con La siguiente Que es Si se puede Hacer un pop Si Vamos a unirnos A XX Bueno Por este Cortillo Que Corté un poco Eso Bueno Vamos A XX Y Atrás La siguiente Que Si se puede Hacer un pop Dame Me comieron Ah Eres tú ¿Verdad? Bien Me va a dar La masa Duster Toda Ahí está Ahora Dame Todo Bien Si se puede Hacer un pop Eso Vamos a verlo Ahora mismo Bien Duster va a crecer Otra vez más Aquí en el server Para el Tienes Este truco Que ya va a ser Pues Bien 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 Vamos a tratar de hacer el trí como le decía Está Está bien directo Dame otra Y en cuatro Así si se puede Vamos a intentarlo Bien Este no va a alcanzar Porque Tardé un poco Así que van a ser como siete Y hice el line Y postura poquito ¿Verdad? Pero Si se puede Hacer Si se hace Si se hace Con la siguiente curiosidad Vamos Y Vamos allá Que Te puedes curar Te puedes curar Con un Un veneno Y Bien Esto Es Cierto Te puedes curar De un veneno Bien Le va a lanzar una bomba A Imanix Van a ver Me van a Le van a curar Lo voy a curar yo Lo voy a Lo voy a curar yo A Imanix Bien Bien La curación y la bomba Son igual A Que fail Bien Siguiente Porque Esta no valió No No fue buena Otra vez Esta no valió Toma Hasta necesitamos Troque In No Puede ser Bien Esto Va a tardar un poquillo Yo creo que Por aquí Va a llegar El episodio Porque Fueron Unas 6 7 No Se Bien Última curiosidad Que ya no puedo hacer Me quedan Un poquillo Menos De Una bomba Bombísima Me la van a Lanzar A mi Que Segu ¡Suscríbete al canal!